Te actuamos sobre el tiempo, el tiempo que conocí Y se hizo vicio de tus ojos, me estiraron tu aliento Ay, mi amor, el te llevo dentro de ti ¡Saludos a todos mis amigos en el casillo! ¡Saludos a todos mis amigos en el casillo! ¡Saludos a todos mis amigos en el casillo! ¡Lo voy a cantar! Atendiendo a tu razón, me marcho Mi prima en un alter ego Me voy con otro amor en mi corazón Me marcho, seguro que te olvido, no estoy Te actuamos sobre el tiempo, el tiempo que conocí Y se hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Y se hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Y se hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Y se hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de ti Te voy Te voy ¡Tomen asiento para que estén cómodos!